¿Qué es la propuesta del gremio? No podemos tampoco comprometer con cosas que no vamos a poder cumplir. Sabemos, es de público conocimiento, lo venimos diciendo y todo el mundo lo sabe que vive en Esquel y en Argentina, que los números están finos, así que tenemos que negociar con mucha responsabilidad, no por dejar contentos a algunos, comprometernos con cosas que no vamos a poder. Mira, obviamente que una también es empática, sabemos la situación de la gente, la intención desde ya que es llegar a un acuerdo que le sirva un poco a todo el mundo, pero entendemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo. De momento es esto lo que tenemos, estuvimos trabajando en algunas proyecciones, pero nada, eso, por ahora son trabajo de proyecciones. El sector de los contratados, en principio, como está sin definición la situación de muchos de ellos, entonces, como no se renovaron en enero y se van a renovar recién en febrero, este mes de enero van a tener un aumento por resolución. Y luego, bueno, en febrero sí hay que fijar nuevos montos por los plazos que correspondan, pero por resolución vamos a pagar un 30% más en enero. Sí, seguramente que en el transcurso de esta semana se cerrará, pero sí, es un trabajo que depende no solamente de nosotros. Sí, tal cual, pero bueno, como ya te comenté en una nota anterior, creo, nosotros a su vez, o sea, esto ya marca un precedente y nosotros el precedente lo tenemos marcado ya con lo que firmó Provincia, entonces un poco la idea es seguir con esa línea. Bueno, sí, todavía no entramos en ese delicado equilibrio, estamos ahí, pero sí, yo creo que siendo muy criteriosos con el gasto vamos a lograr instaurarlo.